qué tal mis amigos del canal abismo cómo han estado en esta ocasión vengo mostrándoles una colección de matchbox bueno amigos matchbox es otra marca de carritos no solamente hot wheels existe sino también otra marca llamada matchbox esta se dedica también a la reproducción de autos a escala en esta ocasión pues voy a mostrarles esta pequeña colección que conseguí el año pasado o sea que prácticamente todos estos vehículos son de la colección del año pasado del 2019 bueno al menos esta es una de las piezas más nuevas que tengo y bueno amigos vamos a mostrar mostrarles esta pequeña colección vamos a hacer esta primera parte y posteriormente vamos a hacer otra ya que tengo más más carritos de matchbox que quiero mostrarles bueno para empezar vamos a mostrar esta vamos a mostrar cada uno de estos coches a ver cuál les gusta más y si les gusta pues dejen en su comentario a ver qué carritos les gustó más este vídeo pues está más dedicado a los coleccionistas y cazadores de autos a escala pero pues cualquiera puede verlo cualquiera puede dejar un comentario si es que les está gustando estos vídeos pues déjenlo en la caja de comentarios amigos bueno pues vamos a empezar bueno amigos pues en primer lugar les voy a mostrar este este esta camioneta realmente me encantó el color cuando lo la vi pues me gustó bastante vean la tarjeta de presentación es un mac box como pueden ver pues la verdad está bellísimo este color como cremita es un 51 willis jip pick up 4x4 como pueden ver pues el color es bastante agradable vamos a ver el frente así es como luce nuestro carrito amigos ahí pues como pueden ver ahí tienen los faros delanteros pintaditos la defensa cromada y la parte posterior de adelante pues también corromadita como pueden ver es una pico muy bonita acá pueden ver espero que no se distorsione el saber ahí está la verdad me gustó mucho el diseño ya ahora sí está muy bonito es mb constructor 15 de 20 este este fue casi de las últimas cajas que salieron de matchbox la conseguí en diciembre y miren qué bonito está me gustó el color el diseño y esta es una de las primeras bueno de las últimas que conseguí el año pasado vamos a mostrar la siguiente amigos también conseguí a principios de enero este carrito este 95 subaro s x s b x pueden ver la tarjeta de presentación la verdad está muy bonito que vean aquí el color blanco con el contraste en negro y tiene un pequeño alerón ahí a un lado de mb x rob trip es de la colección como pueden ver es de matchbox y acá pueden ver el carro tiene acá su calavera pintada de rojito y acá tiene hasta su quema cocos a ver si se alcanza a ver ahí está el quema cocos la parte posterior de arriba está pintada de negro y acá sus adelante no tiene gran diseño amigos pero miren qué bonito está sus cuartos acá pintaditos sus rines también muy bonitos y este es nuestro matchbox este lo conseguí a principios de enero la verdad me gustó y pues vámonos vamos a mostrar la siguiente pieza amigos también están las piezas las conseguí a finales de diciembre pero vean qué preciosa qué preciosa camioneta es mb x mb x servicios la 14 de 20 y vean qué belleza de camioneta vean el parabrisas pintado de verde los tampos con un gallito y él la parte de enfrente vean qué bonita está ahora vamos a mostrarles vean ahí tiene como es un carrito como de coca cola no sé 62 nissan junior vean qué bonito qué bonito acabado tiene hasta brilla la pintura la verdad es que brilla bastante está muy bonita y tiene un logotipo de un gallito ahí lo pueden ver y unos refresquitos aquí a un lado vean la parte de adelante no tiene gran diseño pero vean el parabrisas en color verde y es una camioneta también como pueden ver es 62 nissan juniors pues eso también es uno de los que más me gustaron amigos vamos a mostrarles otra camioneta similar a esta también me gustó bastante y bueno pues aquí la tengo vean esta belleza mbx servicio la 17 de 20 pues la tarjeta de presentación amigos es bastante bonita en un auto clásico una camioneta clásica vean qué diseño la tarjeta la verdad está bellísima veanla vamos a ver el carrito ahí está tiene sus tampos ahí tiene esta rayita que la distingue y la parte superior la batea y de enfrente pues no tiene gran cosa pero es una pieza muy bonita ah miren inclusive tiene donde se abre la manija la tiene pintadita y eso pues es un gran detalle amigos miren a ver si se alcanza a ver ahí está ahí está pintadita y pues los tampos amigos este pues no tiene grandes en los rines pues no no se ven tan bonitos se ven sencillitos pero pues no deja de ser una gran pieza pues esas dos piezas la verdad me encantaron vean estas camionetas están muy muy bonitas vamos a mostrar otro carrito que conseguí este es un subaru sambar truck mbx servicios las 6 de 20 otra de servicios y que vean qué bonita camionetita esta subaru ahí tiene hasta su logo de subaru y la verdad es una pieza muy bonita vean está de chiquitito esta camionetita la verdad cuando la vi me encantó por su tamaño por su espacio y pues la verdad no tiene gran cosa no más tiene el logo o el tampo de subaru a un ladito como pueden ver aquí se distorsiona un poco pero ahí tiene pintadito el logo de subaru acá pueden ver y tiene sus tampitos amigos como pueden ver es un subaru sambar truck pues atrás tiene sus cuartos traseros la base es de pues de plástico la verdad es una pieza muy bonita el color también me agradó es como un azul metálico y bueno amigos pues este es nuestro siguiente auto que quería yo mostrarles vamos a mostrar el siguiente amigos este también me gustó bastante pues realmente todos los que he presentado pues me han gustado por eso acá los tengo para coleccionarlos pues es un carrito de helados amigos amigos miren este bmx servicio la 11 de 20 pues prácticamente todos son de servicio como pueden ver pues también el color me encantó este amarillito y tiene unos unos tampos con un pequeño con su helado de chocolate y pueden ver adentro el surtidor de helados como pueden ver la tarjeta de presentación también está muy bonita tiene sus heladitos a un ladito acá los pueden ver acá sus heladitos el personaje que acompaña este carro CJ no sé no se lo entiende muy bien pero acá tiene sus logos a un ladito y acá también podemos observar en el carro que tiene sus heladitos aunque no están pintados pero pues ahí los tiene amigos como pueden ver pues es una pieza muy bonita también la conseguí como a finales de noviembre este pequeño carrito y vean los tampos que bonitos están y sus llantas pintadas de cromo amarillo esta es la parte de atrás la parte de adelante como pueden ver pues es una pieza muy bonita pues como les digo amigos son de producto de Matchbox que también se dedica a hacer carros a escala vamos a mostrarles el siguiente auto el siguiente auto amigos pues es este es una camioneta de valores Matchbox MBX servicio pues tengo 16 de 20 pues casi compré casi todos los de servicio amigos vean este con sus logos de dinero del banco vean que bonito está este esta camioneta de valores ahí está qué bonito se ve esta parte amigos sus parabrisas negro acá tienen esta escalera para subirse ya que es un auto grande y pues los tampos de valores amigos del banco esta es MBX Armored Truck y acá podemos observar la parte de atrás donde se puede abrir la camioneta y vean este detalle que la verdad está muy está muy bonito su esquema cocos arriba de esta pequeña camioneta de valores pues bien amigos pues la verdad que está muy bonita como les dije son de Matchbox pues también sacan buenos autos amigos no todo es Hot Wheels voy a mostrarles el siguiente que realmente también me ha agradado acá pueden ver esta tarjeta son de los más nuevos Matchbox y tiene las advertencias el peligro de asipsia para pequeños de tres años de menos de tres años este igual MB constructor es el 19 de 20 pues prácticamente me pasé comprando puros autos de construcción y de servicio acá vemos este carrito precioso es un Pop King el rey de la Popó más o menos quiere decir esto no vean este este bello camioncito y acá tenemos pues estos pues si vemos aquí los pequeños baños portátiles que tienen esta camioneta que brinda el servicio de letrinas portátiles acá podemos ver este detalle de esta llantita como pueden ver su llanta de repuesto acá tiene el Pop Kings acá tenemos un logo de una Popó ahí la verdad está bien detallado amigos como pueden ver aquí arribita como se ve esta pequeña camionetita pues la base es de metal y miren hasta tiene inclusive aquí la llanta de repuesto inclusive se le ven hasta ahí las tuercas y la verdad es que es una pieza muy bonita como pueden ver pues si la verdad es que está muy bonito es de MB constructores y apenas sacaron un tractorcito que lo acabo de ver algunas semanas que no lo compré pero vamos a buscarlo y comprarlo pues amigos esta pieza la verdad me gustó también como pueden ver pues es una pieza única bonita muy bonita la verdad acá tienen sus la parte posterior para sacar los baños no sé si se pueda sacar se puedan bajar no tiene especificado pero pues a lo mejor si hay que abrirlo ya que se pueden sacar estos baños portátiles bueno amigos vamos a mostrarles el siguiente matchbox el siguiente matchbox amigos este lo conseguí como a mediados del año pasado es esta 18 Jeep Ranger JL Unlimited es un MBX Offroad la 9 de 10 me encantó el color amigos es una un Jeep que tiene su logo que dice Rubicon el color me encantó el diseño la verdad es que está súper súper hermosa este Jeep como pueden ver miren véanle los detalles la parte posterior de arriba el frente bastante bastante bonita inclusive yo creo que alguna otra persona pues ya la tenía escondida porque no la encontré cerca del área de los juguetes sino que la encontré en otra parte por ahí escondidito como pues por ahí como olvidado no y bueno yo como estaba yo curiosa curioseando por ahí pues me la encontré y pues vámonos no dudé en comprarla en jalarla y vámonos y aquí ya la tenemos como pueden ver pues sus puertas con esta parte que tiene aquí pintadita la verdad es que es un gran detalle que se agradece y acá la parte de acá arribita tiene el tampo de Rubicon que es como se puede ver en esta parte y acá la podemos encontrar también Rubicon y las manijas cromaditas y sus cuartos traseros también pintaditos en rojo pues la verdad es una gran pieza amigos que les parece me encantó el color por eso pues vámonos no dudé cuando lo vi pues jalármelo porque la verdad está bellísimo este Jeep bueno amigos pues vamos a mostrarles el último este es uno de los más nuevos una de las piezas más nuevas que he comprado la verdad también la compré porque se me hizo muy similar a este en el color y pues también lo compramos es un MB Countryside Countryside como pueden ver es una camioneta es un Mercedes Benz Omegong U30 este Mercedes Benz como les dije también me gustó mucho el color la parte posterior adelante de adelante está muy bonita el parabrisas ahí tiene el logo de Mercedes Benz tiene sus faros pintados en amarillo sus rines en amarillo sus tampos en amarillo ese contraste de amarillo con negro y todo lo demás pintadito este detalle de los vidrios hacen que sea una pieza muy bonita como pueden ver esta chaparrita pero está muy bonita este Mercedes Benz pues así es amigos pues estas fueron mis cacerías mis autos que he cazado el año pasado y este principio de año pues a ver que auto les gustó amigos pues yo tengo ya mis favoritos pues es entre este este que también me gustó este y pues este que también me encantó amigos pues espero que si les gustó pues déjenlo en la cajita de comentarios amigos a ver que autito que camioneta les gustó de esta gran marca Matchbox pues amigos el canal abismo se despide deseándoles un excelente día y pues que se les sea más llevadera esta cuarentena pues de alguna u otra forma amigos hay que entretenernos hay que pensar en positivo para que nos ayude a seguir pensando en positivo en esta cuarentena que pues al parecer aquí en México se va a alargar hasta el mes de mayo hasta finales del mes de mayo o sea que prácticamente vamos a tener un mes y otra semana más semana y media más de confinamiento y pues hay que hacer más llevadera la cuarentena amigos pues yo los invito a leer los invito a ver videos los invito a nutrirse con otras cosas no tan solo a ver videos sino pueden leer pueden ver algunas películas leer aquel libro que jamás han leído y que siempre han querido leerlo pues es el momento de aprovecharlo pues hacer algo de ejercicio en casa pues estar con la familia comunicarse mucho y pues así es amigos el canal abismo se despide deseándoles un excelente día y nos estamos viendo y chao pasenla bonito esto fue el canal abismo buscó esipu lo que